Y cuando son las 13 horas con 16 minutos, establecemos contacto en vivo hasta París, Francia, donde se encuentra nuestra colega Paola Rosas del canal aliado Enex. Se confirma el hallazgo de los restos del avión, Paola. Guardacostas griegos han encontrado restos flotando a unos 350 kilómetros al sur de la isla griega de Cárpatos, donde se cree que anoche pudo estrellarse el avión de la compañía egipcia Egypter, el MS-804, que salió de aquí a las 11 de la noche, aquí del aeropuerto Chalde-Gol de París con destino al Cairo. Sin embargo, el avión se perdió de los radares a las 2.45 de la madrugada, hora local, a unos 280 kilómetros al norte de la costa egipcia. Controladores aéreos griegos habían minutos antes tomado contacto con el aparato, habían hablado con los pilotos, que no habían señalado, sin embargo, ningún tipo de incidente ni de problema a bordo del avión. Ninguna de las hipótesis se ha descartado por el momento, ha dicho hoy el presidente francés François Hollande, ni la del accidente ni, por supuesto, tampoco la hipótesis de un posible atentado terrorista. Desde Francia, la Fiscalía ha abierto una investigación. Se van a escrutar tanto a los pasajeros como a todos los tripulantes que iban en este avión, también todo el personal que pudiera haber estado en contacto, tanto con las maletas como con el aparato. Se van a vigilar también, se van a revisar todas las cámaras de seguridad. El gobierno francés ha instalado una célula de crisis, también aquí en el aeropuerto Charles de Gaulle, donde a lo largo de todo el día han estado llegando los familiares de estos pasajeros que han sido instalados en un hotel cercano al aeropuerto. Paula Rosas desde París para Unitel.